Un tema que desde el viernes acaparó la atención del mundo y fundamentalmente de la UNASUR, del MERCOSUR, de América Toda, que es la destitución de Fernando Lugo y la asunción de un vicepresidente que hasta este momento prácticamente era inexistente. Casi una relación como la de Cristina con Cobos, era la de Lugo con Franco, ¿no? Claro, claro, efectivamente, Carlos. Bueno, y está bien que vos remitas a esta relación y a lo que ha sucedido en Paraguay hace cuatro años cuando fue elegido Lugo, un ex obispo católico, sin una estructura partidaria propia que representaba o era el eje que nucleaba a todos los sectores políticos de la vida paraguaya que se oponían al sistema de partido hegemónico que venía siendo acaparado por el Partido Colorado desde hacía más de 60 años. O sea que... Era el partido que sostuvo a Stroessner. A Stroessner, una dictadura más larga de América Latina, de 35 años, ¿verdad? Entonces Lugo consigue que esas fuerzas confluyan, pero él no tiene una fuerza política propia. A él lo sostenía la gente. Lo sostenía. En parte el voto popular, que obviamente elige un cargo unipersonal como es el del presidente de la República, y al mismo tiempo una alianza con el Partido Liberal que le prestó parte de su estructura. En ese sentido lo que habría que decir, Carlos, es que desde el punto de vista de la legitimidad, la legitimidad del presidente de la República y de los legisladores, ya fueran diputados o senadores, es la misma porque se sustenta o se nutre del voto popular. ¿Por qué es importante el tema de la legitimidad? Porque lo que está siendo cuestionado hoy en Paraguay es, por un lado, la legalidad, y por el otro lado la legitimidad del juicio político que se llevó adelante. No, legal es porque la Constitución lo avala, pero de cualquier manera no se respetaron tiempos, ¿no? Es sumadísimo. Exactamente. Hay una falta de respeto que es el punto negro legal que aparece en todo este proceso, que tiene que ver con el escaso, casi nulo tiempo que se le dio al expresidente, en este caso, Fernando Lugo, para presentarse en legítima defensa. Eso por un lado. Por el lado de la legitimidad, si bien hay una legitimidad de origen que es la misma, en el caso de los legisladores que llevaron adelante el juicio político y del presidente de la República, también es cierto que si esa legitimidad de origen es la misma, quizá en el ejercicio no lo sea tanto. ¿Por qué? Porque aquellas personas que votaron en su momento a los legisladores del Partido Liberal, los votaron apoyando a Lugo, no en contra de Lugo. Entonces, aquí lo que ha habido, ha habido un viraje de las voluntades de los legisladores del Partido Liberal que terminan votando plegados a los legisladores del Partido Colorado por la destitución del presidente a raíz de estos acontecimientos funestos donde perdieron la vida 18 personas. Lugo fue un tipo que mantuvo una calma y hasta cierta pasividad hasta el momento en que, bueno, se dictamina que él va a ser relegado del cargo. De hecho, al día siguiente recién toma contacto con medios que estaban esperándolo en la puerta de su casa. Hoy a la mañana llegó a hacer declaraciones un poco más fuertes, que apoya la resistencia pasiva y que va a venir a la cumbre mañana del Mercosur que va a tener lugar en Mendoza para, que va a ser para avalar la figura de Lugo, para de alguna manera lograr el consenso. ¿Qué pasaría, te lo preguntaba antes fuera de cámara, si de hecho, no estando invitado por la presidente pro-témpore del Mercosur, que es Cristina Fernández de Kirchner, viniese el presidente del Paraguay que en realidad es parte del Mercosur? Es parte del Mercosur, Carlos. Efectivamente, lo que se ha establecido desde el Mercosur y puntualmente de la Unión de Naciones Sudamericanas, de la Unasur, es una cláusula democrática, se le llama cláusula democrática, por la cual ninguno de los miembros, estando fuera del Estado de Derecho, puede formar parte de estos organismos internacionales, de estos organismos regionales. La realidad es que, tanto desde el punto de vista legal como el legítimo, es muy difícil de establecer si efectivamente se ha vulnerado la cláusula democrática. Entonces, sería muy difícil poder decirle que no a Federico Franco si se hiciera presente. Ahora, yo creo que él no se va a hacer presente. ¿Por qué? Porque ya le han consultado. ¿Puede llegar a gobernar usted? ¿Puede llegar a hacerse cargo de los destinos del Paraguay sin el apoyo de Brasil y Argentina? Perfectamente se puede. Ahora, escuchaba hoy a un diputado de nuestro país que está ya en Mendoza, pero también escuchaba a la senadora Lucía Topolansky, a la Sazón, mujer del jefe de Estado uruguayo de Pepe Mujica, y decía que, de alguna manera, toda esta situación ha hecho mella en el Mercosur. No está como se intuyó que el Mercosur iba a estar en estas épocas cuando se lo creó. Y también, esto también yo intuyo, que le quita cierta credibilidad a una organización que está en franca discusión como es la OEA, ¿no? Bueno, seguramente la organización del Estado americano viene siendo cuestionada por distintos motivos. Con lo que pasó en Centroamérica. En Centroamérica, en el caso de Honduras. Que esto, bueno, ahora quisiera hacer un comentario a propósito de la postura de Manuel Zelaya, el presidente que fue exonerado del poder, en el medio de la noche, lo tomaron en pijamas y lo sacaron del poder y lo llevaron fuera del país. No sé por qué, será por la cantidad de situaciones anómalas que hemos vivido nosotros, que cuando pasan este tipo de cosas, uno lo sigue con este germen que tiene uno como trabajando en los medios, lo mira con mucha atención, ¿no? Porque digo, ¿cómo se ha sofisticado el llamado golpe de Estado o golpe de Palacio en este caso? Efectivamente. Se han afinado los mecanismos de una manera... Sí, 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 sí. Exactamente. Con una sintonía fina muy precisa. Donde evidentemente acá lo que no se está discutiendo, Carlos, en el caso del Paraguay, son los intereses ocultos detrás de todo esto. Y algo que no dijimos, pero que es importante mencionar, que es hasta esta actitud pasiva, mansa de Lugo, frente a este juicio político que lo deja fuera del poder, que no tiene nada que ver con la actitud que adoptó Manuel Zelaya en su momento, presidente de Honduras, que dijo, no señores, yo soy el presidente legal y legítimo del país y a mí se me ha dado un golpe de Estado. Entonces aquí Zelaya había denunciado. Lugo adoptó una actitud pasiva. ¿A qué crees que se debe esta pasividad de Lugo? Yo creo que se explica, quizás son cosas que en realidad podría explicar solamente Lugo, pero uno trata de hacer interpretaciones, ¿verdad? Yo lo que interpreto son dos cuestiones, creo que confluyen dos temas. Por un lado una situación estrictamente personal de Lugo, donde Lugo buena parte de sus cuatro años de presidencia tuvo que luchar contra un cáncer linfático, lo cual físicamente yo creo que lo encuentra a un Lugo quizá cansado. Sí, sí, y de ventaja. Yo creo que sí. Y desde el punto de vista político, me parece que, y es la combinación terrible esta, lo físico con lo político y la intencionalidad política de Lugo, yo creo que Lugo no pudo llevar adelante el programa de gobierno que él deseaba y que él había expresado que iba a llevar. No, creo que evidentemente no pudo hacer un traslado de la renta de los sectores dominantes del Paraguay hacia los más desposeídos. Me parece que no ha podido hacer un cambio social que equilibrara la sociedad paraguaya y me parece que esto a él le pesa mucho. A mí lo que me queda como corolario de todo esto, preguntarte, a manera de ir cerrando, digo, ¿qué premura hubo para no esperar los pocos meses que faltaban para el cierre del ciclo gubernamental de Lugo? Bueno, porque faltan, ¿cuántos? Siete meses para las elecciones. Si bien el presidente asume recién en agosto. Exacto. Faltan, sí, siete, nueve meses, algo por el estilo. Suelo decir yo, acá hay algo mal que no anda bien, me parece. Exactamente. Bueno, hay un dicho popular que dice que no hay gobiernos, perdón, no hay oposiciones que ganen las elecciones, sino que hay gobiernos que las pierden. Bueno, me da la impresión de que hacerse cargo de la caja del Estado en un momento previo a la elección es muy importante para los sectores tradicionalistas y, en el caso paraguayo estamos hablando, y especialmente teniendo en cuenta que Lugo había dado ya señales de fatiga y de que él no quería volver a presentarse a un nuevo proceso, pero posiblemente sí iba a determinar algún del fin que lo sucediera. Tu olfato como analista, y esta sí es la última, ¿qué te dice? Que en las próximas elecciones vuelve otra vez el Partido Colorado a retener las riendas o el Partido Liberal, que de alguna manera hoy por hoy deben tener una liazón que les permite una convivencia pacífica. Yo cuando escuchaba el otro día atentamente nombres como el de Lino Viedo o el del nieto de Stroessner, que estaban votando, digo, bueno, es el pasado que vuelve y no es el mejor pasado. Sí, efectivamente, Carlos. Yo, ¿sabés lo que intuyo? Que independientemente de que sean colorados o sean liberales, los sectores tradicionalmente dominantes del Paraguay, las escasas familias que gobiernan el país desde hace muchos años, y además aliados a alguna que otra empresa multinacional de la cual en este momento no voy a decir el nombre, me parece que se las van a ingeniar para seguir gobernando.